hola que tal amigos espero que te encuentres muy bien mi nombre es Samuel Bautista por si no he visto ninguno de mis videos y el día de hoy no le vamos a hacer un cambio estético al carro hoy le vamos a hacer un cambio mecánico porque trae un problema en la dirección todo el tiempo cuando doy vuelta está durísima la dirección y es muy incómodo a la hora de manejar entonces cada que recargo el líquido lo vuelve a tirar de nuevo entonces es un problema y el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar una caja de dirección de este bitle la verdad es que va a dar un cambio muy grande porque les digo está completamente dura la dirección y es muy incómodo manejar así aparte es inseguro manejar así entonces les voy a enseñar cómo cambiarla espero que les guste el vídeo ya sabes que si no estás suscrito te puedes suscribir y vamos a comenzar con el vídeo ahora sí amigos aquí ya tengo el aceite que vamos a utilizar obviamente esto es necesario cuando haces el cambio pues no le vas a poner el mismo aceite que trae verdad también le compramos unas terminales la izquierda y la derecha para que no tenga ningún fuego por las que tienen la verdad es que no están dañadas pero pues se las quise cambiar porque pues bueno ya que vamos a cambiar todo el kit pues necesitamos cambiar estas y vamos por la caja más importante esta es la caja de dirección y como pueden ver la verdad está bastante grande la caja vamos a hacer un unboxing y aquí está completamente nueva ahora sí vamos a comenzar a desarmar todo para poder meter esta chula ahora sí amigos les voy a mostrar un poco de cuál es el daño que tiene este esta caja de dirección como pueden ver aquí está completamente lleno de aceite porque ya está jugando como les digo bien le voy a mover tantito éste y vean cómo sale de aceite porque está completamente dañado ya no está sellando igual de que lado mire igual de aquí de este lado bueno aquí igual no tiene tanto aceite pero pues si está tirando ahí está tirando ya que les enseñe qué es lo que vamos a hacer y de dónde está jugando lo que vamos a hacer es que vamos a tener que quitar a quitar esta horquilla de aquí vamos a quitar el tornillo de abajo vamos a quitar el tornillo que está ahí sujetando y también vamos a quitar este tornillo que es el soporte del puente para que así pueda salir el puente cuál es el puente bueno pues es este que está en forma de h porque por la parte de arriba está la caja de dirección entonces vamos a quitar todo eso para poder sacar la caja de dirección que está por ahí adentro y es todo esto desde aquí hasta el fondo entonces vamos a empezar a quitar espero que no se me complique mucho bueno amigos ya que quitamos los tornillos de la horquilla esto como pueden ver ya está no está completamente quitado pero sí ahora vamos a quitar el tornillo estabilizador que es este que está aquí lo vamos a quitar de aquí de aquí antes de quitar todo lo que no me había dado cuenta es que por aquí en la parte de adentro también tenemos que quitar por ejemplo no ahorita ya quite esta es como una tapita que va así nada más tiene un tornillo este tornillo que está aquí este lo tenemos que quitar porque lleva como un tipo engrane y pues ahí debe de atornillarse la caja por ejemplo vamos a ver aquí nuestra vamos a ver aquí nuestra caja de dirección y bueno eso es por la parte de abajo después llega a la carrocería y luego ya entra lo que es la dirección la columna del volante pues la verdad es que está haciendo bastante fácil que si lo podrías hacer tú sí sí lo podría hacer y ahora sí amigos como pueden ver ya tenemos quitado nuestro puente déjense los muestro y aquí como pueden ver pues por la parte de arriba es donde va nuestra caja de dirección y pues obviamente está todo lleno aquí de aceite obviamente esto lo voy a también lo voy a lavar bien y todo y eso nos va a ayudar por si en algún futuro tiene alguna fuga o algo no se nos confunda con todo el aceite que tiene y aparte pues para que sea mejor vamos a cambiar la caja de dirección entonces debe de quedar súper bien entonces ya nada más voy a quitar la caja de dirección ya aquí está está completamente suelta es esta de aquí ya únicamente me falta zafar la del engrane que quitamos por la parte de adentro pues yo supongo que ya debería de salir muy muy fácil no me imaginé que estuviera así de dañado obviamente lo que les comentaba es que por aquí por dentro lleva unos como retenes para que no se nos caiga el aceite pero como pueden ver este ya está fugando de aquí pues se salía por acá por este lado pero la fuga en sí es por dentro del del cilindro como pueden ver la verdad se quedó bastante limpio bueno tiene un poco de agua todavía obviamente pues no se le quitó al 100% pero mínimo me voy a dar cuenta si algún día llega a tener alguna fuga de aceite pues la marca que tenga va a ser más confiable pero nos vamos a pasar ahora aquí a la dirección obviamente la dirección que tengo aquí no tiene estas terminales que como pueden ver no me equivoqué y si están dañadas bueno la de este lado no no está tan dañada y listo ahora si ya tenemos nuestra caja de dirección nueva montada aquí encima de nuestro puente obviamente esta como pudieron ver va atornillada por la parte de abajo entonces le voy a poner estos tornillos y vamos a pasar rápidamente a montar nuestro puente para que no se nos haga de noche porque ya es un poco tarde amigos pues ya estamos en el día siguiente de nuestra reparación a la caja de dirección y la verdad es que estoy muy muy decepcionado pero muy decepcionado porque empezaron los problemas tenemos una fuga en la parte de atrás se acuerdan que les dije que iba a limpiar todo para que nos diéramos cuenta si tenía alguna pérdida bueno pues si tenemos una pérdida y la verdad es que para llegar a ese lugar es muy incómodo ahorita les voy a mostrar miren malas noticias tenemos pérdida de aceite se puede ver que está perdiendo pues sí que está perdiendo líquido obviamente nos ayudó mucho que limpiamos para ver qué onda esa manguera de ahí es la que me está causando todo el problema voy a tocar un poco para que vean aquí está tirando aceite y si tocamos aquí en la parte de aquí del puente podemos ver pero el problema más grande es que pues no puedo meter ahí nada porque está muy profundo ahorita me fabrique esta llave para que entre más o menos así es que está muy pero muy incómodo estoy muy pero muy desesperado les digo yo me quedé hasta la como a las nueve de la noche intentando poner todos los tornillos y todo eso pero está siendo un problema y la verdad es que me estoy arrepintiendo mucho siento que si debía haber pagado para que lo hicieran pero bueno pues sirve de que ya ustedes vieron cómo se cambia y qué fugas puede tener para que si algún día hacen esto pues tengan mucho cuidado pero bueno voy a ver de qué manera puedo solucionar eso ya lo apreté más le di como un poco más de un cuarto de vuelta más me acabo de inventar esta esta llave y pues según yo ya quedó pues bien y pues ya ahorita la apreté un poco más y la limpie obviamente tengo que esperarme a que pues ya no fuga espero que ya no vuelva a fugar bueno amigos pues espero que les haya gustado el vídeo yo por fin ya tengo una dirección nueva y no voy a estar tirando todo el líquido por donde sea que me estacione así que ya sabes si te gustó te puedes suscribir me puedes regalar un like que sigas pasando un excelente día y nos vemos a la siguiente bye y